La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha pedido al Gobierno central que cree un fondo de desarrollo territorial específico para afrontar el reto de la despoblación. Lo ha hecho en un desayuno informativo en Madrid, organizado por Forum Europa y al que ha asistido el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. No sería descabellado plantear que el Estado habilitara un fondo de desarrollo territorial específico, articulado en términos de población y competitividad, que tenga su reflejo en el modelo de financiación autonómica, no puede ser de otro modo. Un fondo que deberá permitir impulsar la actividad económica del medio rural, que debe apoyar de forma decidida al sector agroalimentario para que pueda asumir ese reto a futuro. Más sostenible, más competitivo, más saludable, más alimentos para alimentar a más población. Pero, sobre todo, debe garantizar las condiciones de vida en el medio rural equivalentes a las que hay en el medio urbano. Infraestructuras de comunicación, telecomunicaciones, prestación de servicios básicos esenciales, sanidad, servicios sociales, educación. De todo esto sabemos bastante en Castilla y León. Milagros Marcos ha incidido, además, en la importancia de tener una PAC fuerte. Necesitamos una PAC con presupuesto, que no se quede en el cumplimiento de condiciones y de complejos controles, que esté planteada en términos de resultados de actividad económica y de población, y que tenga en cuenta la eficiencia, y eso en Castilla y León sabemos bastante. También son claves en Castilla y León, según la consejera, la planificación estratégica para abordar los nuevos retos de producción y demanda, la necesidad de un rejuvenecimiento del sector, de reducir los costes de producción y de realizar inversiones en regadío.